La manera de transportar gente ha cambiado en los últimos años, a tal grado de que muchos de los más grandes competidores en el segmento de las minivans han retirado sus ofertas, pero algunos otros simplemente han evolucionado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Automotor y bienvenidos también a bordo de Toyota Siena, que en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar probando para ustedes y, bueno, los invitamos a conocerla. Con una estética muy en consonancia con lo que son estos grandes vehículos, que pueden parecer aburridos para el entusiasta de la conducción deportiva por sus dimensiones, pero se vuelven atractivos dado sus grandes capacidades, esta nueva generación de Toyota Siena ofrece cambios notables, que prefiero dejar a su juicio la perspectiva de gusto, sin embargo considero muy importante hacer notar que estamos a bordo de una camioneta con dos puertas abatibles para el acceso a los pasajeros delanteros, dos puertas corredizas motorizadas para el acceso a los pasajeros de las filas 2 y 3 y tenemos una puerta abatible verticalmente también motorizada para tener acceso al área de carga. Resalta una enorme parrilla, unas agradables luces traseras en LED, rines de 18 pulgadas e iluminación en xenón de alta intensidad que posee control automático sobre el cambio de luces de carretera o altas como las llamamos en nuestro país. Algo que no se nota, pero están presentes para bien, son una serie de sensores que facilitan las tareas de dimensionamiento en maniobras de baja velocidad, ubicados en la parte delantera y trasera que complementan con una cámara, o mejor dicho que se complementan con una cámara que es proyectada en una pequeña pantalla localizada en el centro del tablero, misma que permite el despliegue y configuración de información relativa a nuestro manejo y a nuestras preferencias sobre este vehículo. Continuando con las características de este gigante, bueno, nos percatamos que son el interior y sus bien logradas capacidades el aspecto más sobresaliente, es cierto, estamos a bordo de la versión más equipada que presenta muchas amenidades adicionales a las básicas del accionamiento de cristales, espejos y seguros de manera eléctrica y es que esta interesante viajera es una resolver problemas cotidianos gracias a sus múltiples soluciones, como por ejemplo el sistema de acceso y encendido sin llave, tenemos también mucho espacio en todas las plazas acomodando a 7 pasajeros en las versiones base y tope de gama y dejando las versiones intermedios con la posibilidad de elegir si queremos transportar o no al octavo pasajero. Tenemos también climatizador de tres zonas, un equipo de entretenimiento con 10 bocinas, reproductor de MP3 y entradas auxiliares para el equipo de sonido, una pantalla para la reproducción de DVDs que puede funcionar de manera completa en formato ultra ancho o bien funcionar en un modo de pantalla dividida que nos permite ocupar las entradas auxiliares que tiene esta camioneta y conectar otro tipo de dispositivos de video, tenemos una amplia consola central delantera que puede dividirse o mucho trasladarse a la segunda fila de asientos permitiendo la generación de un espacio confinado para acomodar más cosas, también encontramos unos asientos en la segunda fila de las versiones más equipadas que cuentan con reposapiés y bueno por supuesto descansabrazos. En las versiones tope bueno pues encontramos el guardar y despliegue motorizado de los asientos de la tercera fila así como el ajuste de inclinación de los respaldos, se agradecen diversos huecos ubicados a lo largo de todo el volumen que nos permiten acomodar grandes cantidades de objetos que normalmente se generan con las necesidades personales de cada ocupante. Como otro detalle distintivo de algunas versiones bueno pues encuentra el doble quemacocos de apertura independiente que nos permite ofrecer a nuestros pasajeros una mirada hacia lo que ocurre sobre nosotros. La parte dinámica se encuentra resuelta mediante un eficiente motor de 6 cilindros de tamaño relativamente pequeño 3.5 litros pero que al trabajar en conjunto con una transmisión de 6 velocidades operada con una agradable mezcla entre velocidad y suavidad ofrece una conducción ágil limitada únicamente por el peso y las dimensiones de este vehículo y por esas sensaciones ponjosas de suspensión que ofrecen este tipo de vehículos para agradar a sus múltiples pasajeros sin evitar a los excesos por parte del conductor. La dirección que es de accionamiento eléctrico se percibe muy asistida en meniobres a baja velocidad recuperando su firmeza conforme se incrementa la velocidad las aceleraciones bueno pues avanzan a enrojar a muchos pseudo deportivos dado que con las características antes mencionadas este gigante de casi 2 toneladas solo con el conductor y sus 10.000 kilómetros de uso requirió 10.4 segundos para realizar el 0 a 100 kilómetros por hora y 45 metros para realizar las detenciones, las recuperaciones o es decir las aceleraciones en orden de marcha o ganar velocidad de 80 a 120 kilómetros por hora como quiera usted verlo requirió de 7 segundos una cifra muy aceptable para este tipo de vehículos todo este paquete de amenidades se ve dotado de un completo equipo de seguridad que incluye 7 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas con el paquete completo que la compañía denomina Star el cual incluye los sistemas antibloqueo, de repartición de fuerza y ayuda en situaciones de emergencia para el sistema de frenado así como los controles de tracción y estabilidad un aspecto muy importante a reconocer es la inteligente cantidad de versiones que la marca ha decidido comercializar en nuestro país teniendo esta versión Limited a la cabeza en equipamiento y precio pero encontrando la versión de arranque CE por prácticamente un 60% del valor de la Limited con la consecuente disminución de equipamiento más no de practicidad lo mejor definitivamente está relacionado con el espacio el sistema motriz que en su operación cuenta con un accionamiento de tipo casilla para la palanca de velocidades que hace reconocer la relación engranada sin distraer tanto la vista así como el equipamiento y la variedad de versiones lo mejorable definitivamente está relacionado con el rendimiento de combustible que pese a ser de las mejores en su categoría con los casi 8 kilómetros por litro que logró nuestra unidad de pruebas con un uso de 50% ciudad, carretera y llevando casi siempre a 5 pasajeros al menos y mucho equipo operando tuvimos notas tan bajas para obtener este promedio por supuesto 5 kilómetros por litro en ciudad y siendo incluso complicado mantener los 10 kilómetros por litro al poner esta camioneta en carretera afortunadamente esta camioneta requiere de gasolina magna también en un segundo plano me atrevería a decir que los espejos laterales no les caería nada mal un crecimiento en dimensiones y bueno pues prácticamente con esto estaríamos terminando esto es la prueba Toyota Siena en su renovada edición año modelo 2011 esto es consultorio automotor soy su amigo el doctor Leopoldo Ruiz estamos a sus órdenes gracias y hasta la próxima gracias